La Escuela Virtual de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima invita a todos los estudiantes de grado 11 a participar en el Pre-ICFES Virtual Educa Tolima, con el fin de afianzar tus conocimientos en áreas como lenguaje, matemáticas, inglés y ciencias sociales y naturales. Los talleres se desarrollarán a partir de las 9 de la mañana, los días 28, 29 y 30 de octubre y 4 y 5 de noviembre. Transmisión simultánea en vivo a través de Facebook y YouTube Live de Calidad Educativa y YouTube SEPTOLIMA. ¡Te esperamos! ¡Aún es momento de reforzar tus conocimientos! Educa Tolima, la Escuela Virtual de la SEPTOLIMA.